Iñaki Urdangarín, 55 años, todavía no está desvinculado oficialmente de la familia real. Se suponía que iba a firmar el divorcio definitivo con la infanta Cristina una vez que Irene Urdangarín, su hija menor, cumpliera 18 años, pero eso sucedió el junio y aún no se ponen de acuerdo con los detalles. Si hay alguien que desea que este hombre salga definitivamente de la familia esa es la reina Leticia, 50 años. Muchos rumores indican que la reina Leticia fue la más molesta por todo el problema que generó a su familia lo del caso Noos que llevó a Iñaki Urdangarín a prisión. A pesar de no ser directamente una royal, sí que está comprometida con la corona y sobre todo con mantener la buena imagen de sus hijas, lo que más le interesa en el mundo. Igualmente, hay que recordar que en algún momento su relación y la de su cuñado no fue mala. Justamente, en los inicios de la relación de la consorte con el rey Felipe fueron la infanta Cristina y su esposo quienes propiciaron las visitas y los encuentros secretos entre ellos. Igualmente, con el tiempo todo esto se fue deteriorando. Evidentemente, lo del caso Noos fue la gota que rebalsó el vaso para que la reina se cansara de las actitudes de Iñaki Urdangarín. Todo indica que su venganza comenzó mucho tiempo antes. La reina Leticia se la juró a Iñaki Urdangarín. Para entender esta vuelta de rosca entre la reina Leticia e Iñaki Urdangarín hay que remontarse a muchos años atrás. En primer lugar, hay que decir que el primer extraño en entrar en esta familia fue el balonmanista, el 4 de octubre de 1997, casándose con la infanta Cristina. Después llegó Jaime de Marichalar, quien el 18 de marzo de 1995 contrajo matrimonio con la infanta Elena. Pero hay que resaltar que el yerno favorito del rey Juan Carlos siempre fue Iñaki. Justamente, era de esperar que cuando llegara la reina Leticia, una joven sin sangre real, pero que además era periodista de profesión, venía de una familia humilde y hasta divorciada. El rey Juan Carlos y la reina Sofía no vieran la relación con el rey Felipe con buenos ojos. A pesar de todo, el entonces príncipe de Asturias se impuso y se casó con ella en el año 2003. Justo allí se marcaban las diferencias, Iñaki Urdangarín sería siempre el favorito. La esposa del rey Felipe tuvo que prepararse mucho para ocupar el cargo que iba a tener como monarca de España, lo hizo a conciencia y pensando en cada detalle, todos admiten que se trata de una mujer muy exigente y ninguna cosa se le escapa. Al final, no se conocen grandes escándalos de su parte, aunque Iñaki Urdangarín y el rey Juan Carlos terminaron protagonizando el revés que casi tira abajo a la corona. Mientras el balonmanista estuvo privado de su libertad, Leticia vio cómo comenzaba su reinado. Otras de las aristas en la familia real fue Jaime de Marichalar, no lo querían ni aceptaban. Al final hoy en día es el que menos problemas trajo, se dedica a sus hijos, pero no depende de la familia real y no exigió nada a diferencia de Iñaki Urdangarín.